¡Adiós! Hola, bienvenidos. Hoy, aparte de la información de la actualidad habitual en Campo Salmantino, tenemos por delante 25 minutos especiales para hablar sobre la PAC, una ayuda que importa mucho a los agricultores y ganaderos de la provincia de Salamanca. Además, el pasado lunes, Asaja Salamanca celebró su Asamblea General y ahí estuvo presente Juan Pedro Medina, Director General de Política Comunitaria Agraria de la Junta de Castilla y León, y allí se resolvieron las dudas más comunes. En los próximos 25 minutos, como digo, vamos a rescatar los fragmentos más importantes. Como ven, han sido muchos meses de trabajo, de alegaciones, de recursos, buscando siempre desde parte de los técnicos de Asaja Salamanca la mejor PAC para los agricultores y ganaderos de esta provincia. Es una PAC clave para el 2015, pero también para los próximos años. Si no, escuchen lo que dice Juan Pedro Medina. Y tenemos una nueva PAC, una PAC donde cambia el modelo, cambia el modelo de pagos, donde muchos agricultores dicen que no saben lo que van a cobrar. Yo creo que también saldrán las preguntas y les diré que sí, que se lo pueden calcular. ¿Vale? Se puede calcular bastante lo que pueden cobrar. Donde tenemos todo el tema, en ese nuevo modelo del pago, donde va a haber nuevos derechos, que se van a calcular teniendo en cuenta, como dato muy importante, la PAC del 15. Ese es un dato que hay que tener en cuenta para calcular los nuevos derechos. Y el otro dato es lo que cobraron el 14. Lo cobraron el 14, más o menos, ya lo saben. La declaración del 15 es la que va a influir en cómo se asignen los derechos y en qué zonas se asignen. De pastos, de regadío, de secano, hasta de olivar, en algún caso. Una nueva PAC donde también entra en ese nuevo modelo de pago es el pago verde, que es un 30% en límites financieros, pero que a nivel de derechos representa si el importe del futuro derecho son 100, el pago verde va a estar entre 50 y 53 euros adicionales. Un pago verde que hay que cumplir, sí o sí. No hay prórrogas, no aclararé alguna cuestión, pero no hay prórrogas, hay que cumplirlo. Hay que hacer la diversificación de cultivos, hay que dejar las zonas de interés ecológico o los pastos hay que mantenerlos. Hay que cumplirlos, sí o sí, a pesar de que hay muchas corrientes de que si se prorroga, no se prorroga, se penaliza, no se penaliza. Bueno, eso lo aclararemos a las preguntas. Hay un pago para los jóvenes, una ayuda directa a los jóvenes, que es un complemento del pago base, hasta 90 hectáreas, un 25% de lo que es el valor del derecho, si el derecho es 100, 25 euros, hasta 90 hectáreas. Y después está un nuevo modelo de ayudas asociadas, fundamentalmente la ganaría. Como ven, este 2015 es clave para la PAC. En los próximos minutos desganaremos las dudas en cuanto a los sectores, pero antes de empezar con esto, hay un aspecto importante que todos los agricultores y ganaderos tienen que tener claro. Los derechos son con tierras, no hay derechos sin tierras. Y por lo tanto, si alguien quiere tener derechos en un futuro por la reserva o por otra situación, lógicamente tendrá que declarar tierras. Si no declarar tierras, no tendrá derechos de pago básico. Hay otros temas horizontales importantes. Bueno, temas como nuevos, novedosos, como el tema de exigir a los beneficiarios ser alibutores activos. Por lo tanto, a partir de 2015, los beneficiarios tendrán que acreditar que de sus ingresos totales, al menos el 20% procede de las ventas de sus producciones, al menos, o como máximo el 80% sean ayudas directas. Esto es la primera vez que se va a hacer. Esta es la regla general y va a ser así. O sea, aquí no hay agricultores de sofá ni nada que se parezca. La comprobación la vamos a hacer para todos. Y el que no cumpla, lógicamente, le pediremos muchas explicaciones sobre su riesgo empresarial. Uno de los aspectos que más dudas generan entre los agricultores y ganaderos es la famosa convergencia. El mercadeo de hectáreas y de derechos ha sido una constante en los últimos años. Algo que, en principio, quieran acabar con ello. Escuchen las dos reflexiones que le hace Juan Pedro Medina sobre este tema. Menos derechos, lo que hace que el importe unitario de ese derecho, hipotético de un agricultor, hipotético, suba. Quiere decir que se acerque más a la media o supere la media. O sea, converja menos hacia la media en esa convergencia. Pero la convergencia es muy, muy pequeña con carácter general. Con carácter general, de media en que esté en una convergencia, esas subidas o bajadas, no representan más del 4% en cinco años. Muy poco, muy pocos euros por hectárea más. O a ganar o a perder. Ténganlo eso muy en cuenta. ¿Quién pierde? Pierden en general los muy intensivos. Los muy intensivos que muchas veces sus parcelas no son suyas. Y tienen que declarar parcelas que se buscan por ahí. ¿Quién gana? Los que tienen muchas hectáreas en su exposición en general. Muchas. Y les doy otra advertencia sobre las parcelas propias o las ajenas. Las propias, normalmente uno tiene su título de posesión. Pero las ajenas, esta PAC, la del 15 en adelante, va a ser más exigente también en la veredicidad de las declaraciones de las parcelas que se incluyen. Y va a ser más exigente porque venimos de una PAC, la del 2005, donde los pastos ha sido un cachondeo. Menos en Salamanca, pero mucho más en otros territorios. Ha sido un cachondeo. Y lo reitero, lo vamos a intentar corregir, no dando derechos a los agricultores, por una parte, y por otra parte, con la veredicidad de las declaraciones. Porque vamos a exigir, desde el 15, el régimen de tenencia de las parcelas. Las parcelas son propias, son arrendadas, son en la parcería, me las han adjudicado una junta vecinal. Eso se va a exigir. Este año todavía no se va a exigir el NID del arrendatario de la parcero. Pero en 2016 seguro que sí. Las ayudas asociadas a ciertos cultivos es importante y son uno de los aspectos que más atención llaman a los agricultores. En algunos casos ya es inviable para este año, pero hay que conocerlas para planificarlas mejor en futuras ocasiones. Especialmente el cultivo de la remolacha, una ayuda asociada en torno a 500 euros por hectárea por sembrar remolacha, con una densidad de una unidad por hectárea y por hacer contrato con una empresa para suministrar esa remolacha para producir azúcar. Insisto, unos 500 euros por hectárea. Y también, por destacar otras dos ayudas más de cultivos, las ayudas a los cultivos proteicos. Cultivos que lo que intentamos es conseguir más proteína vegetal para corregir el déficit de proteína dependiente del exterior. Por lo tanto, es para producir. Es una medida indirecta también a la ganadería. Es tener más proteína para los piensos. Proteína propia, no de soja importada. Y que, por lo tanto, es por sembrar esas especies, o bien bezas, o bien guisantes, o incluso girasol. Y porque esas especies estén hasta el estado que se marca, bien si se segan en verde o en forraje, en condiciones adecuadas de cultivo. O sea, que no sirva solo para pintar el campo de colores. No sirva para eso. Este año va a haber mucho cultivo de ese tipo. Igual nos encontramos que están pintando el campo de colores. Esto no es para eso. Esto es para sembrar y para producir. Bien para segar en verde o segar en grano. Pero no solamente para tirar cuatro pipas o cuatro granos de beza y que se ponga de colores el campo dentro de unos meses. Ayudas que en el caso de la Uniosa serán hasta 60 euros por hectárea. Y en el caso del girasol o la colza o la camelina, hasta 40 euros por hectárea, con un máximo de 50 hectáreas por explotación. Uno de los temas que más preocupa a los ganaderos es la deficiencia de admisibilidad de pastos. Ese que sirve para eliminar los caminos, las rocas y ahora también los arbustos y las zonas con demasiados árboles. Juan Pedro Medina explica en qué momento se encuentra y de qué manera va a perjudicar a los ganaderos salmantinos. La situación en la que estamos ahora con el coeficiente de admisibilidad de los pastos es que tres cuartas partes del territorio de Castilla y León lo tenemos calculado. Los dos cuadrantes del norte, tanto la zona de León como Burgos, y de los cuadrantes del sur de Castilla y León, si dividen en cuatro trozos, tenemos hecho el cuadrante de Segovia. Pero falta de tener los datos precisamente de Salamanca. De Salamanca, parte de Ávila, parte de Zamora y un poquito de Ayolid. No tenemos los datos a fecha de hoy porque en esta zona no se disponía de una tecnología que se llama LIDAR, vuelos con tecnología LIDAR. Y por lo tanto ha sido necesario efectuar estos vuelos, se están efectuando en estos momentos, pero no se dispone de todo el territorio secuante de los datos. Ni, por supuesto, el vuelo se está haciendo, pero los datos no están procesados. Eso hace que, si alguno ha sido curioso y ha entrado hoy en el SIPAC, y entrar en una parcela de Salamanca o de Olmedo Camaces, por ejemplo, si entra verá que cuando viene en las cuadrantes del coeficiente de visibilidad aparece una nota 2 que dice que no está calculado. No existe el dato en esta zona. Tengo los datos de otras zonas para que lo sepan. Incluso de Extremadura, el dato medio, zonas adresadas, el medio, ha estado muy próximo al 80%, el medio. Hay muchas de esas que dan el 100%, o sea que no se quita nada. De Castilla y León, por ejemplo, en zonas malas, Burgos, el pasto arbustivo, el PR, da 71,28. El pasto con arbolado en Burgos da muy bajo, pero sabemos que es distinto. Sabemos que el pasto con arbolada dehesa con árboles dispersos va a dar un coeficiente alto. Por encima del 75, de media estoy por garantizar. En León, por ejemplo, el pasto arbustivo, que hay muchos pastos muy malos, da el 56%. En Palencia, el pasto arbustivo, el 65%. Estos valores podían servir para zonas de Salamanca, entre el 65 y el 70, zonas de Salamanca más hacia la sierra, más hacia Béjar. En el pasto con arbolado, insisto, que muchos eran 100 y la mayor parte estarán entre el 75 y el 85, que la mitad es el 80. En Salamanca no me vale porque no lo tengo. Por ejemplo, en Segovia, que tengo prácticamente todo, y donde ya sí que hay piezas verdesas, el pasto arbustivo en Segovia da el 78. En Soria, el 76. En Valladolid, hay una parte que no, da el 78 también, el pasto arbustivo. Y en Zamora, que hay una parte que sí y una que no, también da el 80, el pasto arbustivo. Donde menos valor da, el pasto arbustivo es en León. Pero es porque hay mucho pasto, también con mucha pendiente en algunas zonas, que ya ha dejado de serlo. Y, por lo tanto, iremos informando semana a semana. Si estuviera el dato mejor, pero yo creo que la decisión ya el 1 de abril les podría decir con certeza si va a estar o no. El 1 de abril se va a decir, el 1 o el 5 de abril les va a decir, no va a estar, hagan la PAC. Ya les ha advertido eso de buscarse parcelas o no, qué consecuencias tiene. Y el efecto del CAP, pues será el que sea. Que me bajan un poquito mis derechos, el número de derechos, que me sube el importe. ¿Eso va a afectar cuando llegue la tarifa plana? Que es el otro miedo que tienen, ¿no? Es que, claro, si me dan menos derechos ahora, en el 15, como parece que esto vamos a ir a una tarifa plana en el 2020, ya me han puesto un límite. Bueno, eso es mucho aventurar, ¿no? Como ven, el tema no está nada claro. Faltan todavía hasta mediados de abril para conocer cómo va a afectar al campo las dehesas ese coeficiente. Desde Asaja Salamanca, su presidente sigue insistiendo al ministerio en que acelere los trámites. En nuestra organización, en Asaja Salamanca, en este momento nos encontramos trabajando para que cuanto antes se carguen los datos del coeficiente de admisibilidad de pastos al SIGPAC. Una reducción que conocemos que va a existir desde hace tiempo y que nos trae especialmente preocupados, puesto que hemos visto que en otras provincias los porcentajes de reducción han sido muy abultados. Esperemos que la dehesa, con ese plus de admisibilidad, no salga tan perjudicada como otras zonas. Pero también esperamos que las zonas de pastos, que no son dehesas y que son territorio en el que se asienta la ganadería, pues que no tengan un perjuicio grave, que no ocasione que se rebuscan de una manera importante la superficie elegible para la realización de nuestras PAC. En este sentido estamos presionando al FEGA y al ministerio para que sean lo más ágiles posibles cargando ese dato en el SIGPAC para que todos los ganaderos de la provincia puedan comenzar a hacer ya su PAC. Apuesto que todo les está pareciendo muy interesante, pero seguro que también se están haciendo la pregunta clave que es ¿y qué hay de mi PAC? Pues escuchen la que le hace Jaime García, técnico de Asaja Salamanca, Juan Pedro Medina. Bueno, uno de los temas que más preocupan en general a los agricultores y los ganaderos de la provincia de Salamanca es saber cuándo conoceremos el nuevo importe y el número de los nuevos derechos de pago básico. Porque entendemos que va a haber una primera asignación provisional de estos nuevos derechos y con posterioridad a un periodo previo de alegaciones habrá una asignación definitiva. Esa sería una primera pregunta y me gustaría incidir cuándo se cobrará la PAC correspondiente a la campaña 2015. El importe, decía que el importe y el valor provisional lo van a saber en octubre porque va a haber anticipos. Van a ser provisionales pero va a haber anticipos. Entonces, ¿cómo se calcula cada agricultor y cada ganero? El que solo tenga tierras de un tipo es muy sencillo. El que solo tenga tierras de secano o solo tenga pastos, pues el importe de 2014, sin sanciones, dividido entre las hectáreas del cupo, que serán la menor entre el 13 y el 15. Si es de pastos, se ha dicho que tiene ganado, si no, no vale. O sea, si solo hay unas regiones, es sencillísimo. A dividir importe de 14 entre hectáreas del cupo. Y las hectáreas del cupo en general son las del 13, salvo que yo haya comprado o haya vendido, que me restarán o sumarán, y que haya comprado unidades. Si he comprado papel, no vale. Tengo que comprar tierras. O he arrendado o he comprado tierras o he heredado tierras. Si solo he comprado el derecho de pago único, no se no vale para el cupo. Y podríamos hablar mucho del cupo, pero para que lo entiendan. Vamos a escuchar dos preguntas muy habituales en las oficinas de Asaja Salamanca. Los técnicos de esta organización agraria se las hacen a Juan Pedro Medina. Quería hacer una pregunta de las explotaciones ganaderas. Cuando tenemos una explotación ganadera que tiene pastos permanentes y superficies forestales y siembra varias hojas dejando algún año de pasto entre los cultivos, ¿estos años que se quedan de pasto estas parcelas, cómo hay que declararlas? Y luego, aparte, ¿estas parcelas si están cinco años sin cultivar, cambiarán a pastos permanentes? Pues el que haya tenido oportunidad de brujulear un poco hoy, hemos pasado casi en Castilla y León casi 200.000 hectáreas de parcelas que estaban como tierra arable, pero que llevan más de cinco años sin declarar ni un solo cultivo en ellas. Siempre pastos, pastos, pastos. Están ya cambiadas. Ya están cambiadas. O sea, si tienen ocasión y entran en el SIPAC, esas que tienen tierras arrables año tras año, pues verán que están cambiadas ya. Están cambiadas a pastos. A PES en este caso. Un pasto mejor, en teoría, ¿vale? Si en 2014 he solicitado una concesión de riego para 10 hectáreas, pero la resolución no la voy a tener hasta septiembre de 2015, ¿qué tipo de derechos me generarán esas 10 hectáreas y podré cubrir esos derechos con esas parcelas? Aquí hay otra dificultad que nos ha puesto la comisión. Las capas de regionalización, las que ya están en el SIPAC, que ya están provisionales porque habrá que corregir alguna cosa, son fijas y se han utilizado de oferencias de 2013. Por lo tanto, esa parcela de 2013 era secano. Y, por lo tanto, esa parcela va a estar en un código en la 5, en la región 5, por decirlo de alguna forma, 5-0-1. No en la 16 o en la 15, en la 16, me parece que es Salamanca, ¿no? Porque es el dato de 2013, con alguna pequeña trampa, porque estamos intentando actualizar todo lo que se ha dado de alta en el 14 de regadío, ¿vale? Pero es que ni siquiera va a estar en el 15, allá el 10 de septiembre, pues difícilmente va a ser regadío. Las capas son fijas. Por lo tanto, él cuando declare va a estar en una capa de secano y salvo algo muy, muy, muy excepcional, muy excepcional, que podamos actualizar el SIPAC como regadío, eso será secano. Por lo tanto, tendrá derechos de secano y le servirá para justificar derechos de secano. Aunque la riegue después, luego la riega y cultiva maíz, no pasa nada, pero su derecho es de secano, de la región 5, por lo que me entiendan. Esto es otra dificultad añadida, pero sí podrá sembrar maíz y remolacha, lo que quiera, en regadío, pero ahora hay que cobrar, eso le computa como secano. En las próximas ediciones seguiremos escuchando todas las recomendaciones que tiene Juan Pedro Medina para nosotros, pero no podemos terminar este especial PAC sin hablar de los jóvenes agricultores que se incorporan. Escuchen. El siguiente planteamiento hace relación a estos jóvenes que se incorporan ahora en febrero del 2015. Luego se entenderá que harán la correspondiente ayuda a la primera instalación cuando salga a la convocatoria. Habla acerca de una persona que tiene a disposición ya una serie de superficies y ha adquirido vacas. En este caso, podría recibir el pago acoplado a la vaca nodriza, puesto que la referencia va a ser tomada la primera de ellas el 1 de enero, y podrá recibir también el importe correspondiente a nuevos derechos de pago base en esas tierras que tienen arrendadas y, por supuesto, el pago a los jóvenes, como debería. Si se incorpora, vamos a hacer un suelito de incorporación, va a poder, va a obtener derechos de la reserva, ¿vale? Hay unas prioridades, primero los del 2014, pero seguro que estos también entran. Una vez que tiene derechos de la reserva, también podrá tener el complemento de joven. Por lo tanto, eso, siempre que se incorpore un PDR, lo va a poder tener. El mayor problema aquí está en el pago acoplado a las vacas, ¿vale? Por las cuatro fechas, las cuatro fechas que una ya pasó, que pasó el 1 de enero. Las otras, bueno, una también la sabemos, pero dos no la sabemos. En Madrid quería ir por lo fácil, o los técnicos, no voy a echar la culpa a Madrid. Los técnicos, cuando ya esto pasa del nivel político a los técnicos, querían plantearlo por lo fácil. Bueno, por lo fácil también, como se expresa en el Real Decreto, el Real Decreto dice que la vaca que se va a contar tiene que estar en las cuatro fechas, ¿vale? Y este ganadero, este joven, no puede hacerlo, porque el 1 de enero no tenía ni siquiera explotación. Insisto que los técnicos, ya a nivel de grupos de Madrid, quieren ir por lo fácil y dicen, bueno, pues para el año que viene. Yo no me conformo con eso. Y a mis técnicos ya les he dicho que escriban a Madrid y le digan que estos casos de los jóvenes hay que contemplarlo como excepción. Porque, de alguna forma, también quieren contemplar algún caso de cambios de actividad entre familias. Pero es que un caso de jóvenes es clarísimo, ¿no? No le vamos a dejar esperar al año que viene, ¿no? Pues en lugar de coger cuatro fechas, cojamos tres desde que se incorpora, o dos. Bueno, una ya sería mucho, ¿no? Pero hacer algo para que los jóvenes lo puedan cobrar desde el primer año. Ya he dicho cómo está la situación ahora a nivel técnico en Madrid, que insisten que sean las cuatro fechas. Pero yo voy a insistir en que puedan entrar y que también lo cobran este año. Y luego, no sé si en esta… El importe de los derechos de pago base, pues, de la reserva, el importe es por la media de la zona, ¿vale? Y a diferencia del pasado, en la reserva no va a haber límite al PDR, no va a haber límite de superficie. Las hectáreas que digan el 15, todas las hectáreas admisibles, tendrán derechos de pago base, siempre que compa, que se ha incorporado, todas. Intentar resumir la PAC en 25 minutos, con tantos matices, con tantas peculiaridades, con tantas novedades, es casi imposible. Es una PAC importante porque se está jugando el dinero de este 2015 y de los próximos cinco años. Una PAC no se puede dejar en manos de cualquiera, o al menos así lo recomiendan en Asaja Salamanca. No existe ya ningún problema para comenzar a tramitar la PAC para los agricultores puros, para los que no tienen que declarar pastos en su PAC. En este momento en Asaja, en nuestras oficinas, estamos ya solicitando las líneas de ayudas del PDR. Recomendamos este año, más que nunca, que se tramite la PAC con gente que sea profesional en esto, que sepan lo que están haciendo, puesto que de esta PAC, de la PAC de este año, van a depender los cinco próximos años. Por lo tanto, si este año hacemos bien las cosas, los próximos cinco años sabemos que vamos a cobrar lo que merecemos cobrar. Si este año cometemos algún error, lo vamos a arrastrar durante el resto de años. Hasta aquí el especial PAC del 2015. Seguiremos escuchando todas las recomendaciones que tienen para nosotros Juan Pedro Medina y Asaja Salamanca. Como siempre, no olviden mandar todas sus fotografías a la dirección camposalmantino arroba asajasalamanca.com o también pueden utilizar el Twitter de Asaja para mandarnos todo lo que ustedes deseen. Y no se olviden, el consejo de siempre, consuman productos salmantinos.